Y ahora otra vez venir, ay no puede ser, tengo enfermedad de base y es la presión alta y me hacen eso, no quieren entender dónde más hay que ir. Yo quiero hablar con el presidente Arza. Entonces, yo no... Vamos a tener algunos detalles más sobre la detención de estos 13 militares bolivianos en el sector de Colchán y en Chile. Aparentemente estos...